Escuchen, escuchen. Mentís, el verde de tus ojos se hace gris, el blanco de tu piel se hace marvil, tu corazón de seda se hizo hielo. Vivís diciendo cosas que nunca sentís, armando escenas donde soy la actriz, que creen como idiota tus mentiras. Vuelvo a ser la tonta que se amolda tu rutina, la que te espera mientras te cocina, que se pone contenta si te ve, si no también. Y sin querer, todo lo que juré jamás volver a hacer, me vuelve y lo repito una y otra vez, pedazos de ilusión que rescaté, vuelvo a romper. Y yo... Queriendo no creer en mi ilusión, buscando en tu mirada algo de amor, que cruel es el vacío en tus pupilas. Vuelvo a ser la tonta que se amolda tu rutina. La que te espera mientras te cocina, que se pone contenta si te ve, si no también. Y sin querer, todo lo que juré jamás volver a hacer, me envuelve y lo repito una y otra vez, pedazos de ilusión que rescaté, vuelvo a romper. Y vuelvo a ser... Vuelvo a ser la tonta. Vuelvo a ser la tonta. Vuelvo a ser la tonta. ¿La tonta? Lo dejo a tu criterio. Toma, toma. Y vuelvo a ser la tonta que se amolda tu rutina. La que te espera mientras te cocina, que se pone contenta si te ve, y si no también. Y sin querer, todo lo que juré jamás volver a hacer, me envuelve y lo repito una y otra vez, pedazos de ilusión que rescaté, vuelvo a romper.